Oye que lo que es, oye que lo que es, oye que lo que es, Jerry, tírale un pedazo de lo que viene por ahí, tírale, dale. Oye que lo que hay, mi madre, oye, cierre las puertas de su casa, que hay un loco suelto, me ha cotizado tu kilo, que pasó por aeropuerto, si me da patita puerto, a que te encuentras muerto, vuelvo con los ojos cerrados y por dentro del tiempo. ¡Ay, mi madre! Venga, el primer que me llamó y me dijo que le des pa'lante, nos vamos a poner los guantes, interesante, como si fuera narcotraficante, y la siguiente manta, y la siguiente manta, y la siguiente es para la narganta. Ya, ya, maten eso ahí, maten eso ahí. Gracias. 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 Gracias.